hola buenas chavales ya estamos aquí un nuevo vídeo de Clash of Clans y hoy os traigo un nuevo vídeo informando de una cosa un amigo un amigo de un canal y quería que os suscribieseis al suyo porque ahora mismo sólo tendrá uno que soy yo porque acaba de empezar se llama Muchoyo HD y está en mi clan que es Danny Post ahora os lo enseño cuando termine la que ahí va ahí va se me acaba de colisión joder es que venga y también os voy a traer un vídeo con una cuenta una cuenta descargada con todo al máximo o sea si una cuenta al máximo en la guerra de Clans que estamos mira es este Danny Post y en el en esto en youtube se llama Muchoyo HD como este chaval bueno y hasta aquí llega el vídeo de Clash of Clans hombre de toda la vida bueno espero que os haya gustado darle a like suscribiros y comentar todos bueno espero que os haya gustado darle a like y suscribiros adiós adiós